Hola, soy Javiera de Queen Fish and Chips. Los quería invitar a todos al Parque Padre Hurtado del 23 al 26 de noviembre a la primera Feria del Hacedor de Hambre para que vengan a conocer nuestro food truck y a probar el primer Fish and Chips de Chile hecho por mujeres.